Ok. Esto es lo que está pasando. Hoy estamos serios de verdad. Acuérdate de mirar para el lente, no para allá. Sí, estoy mirando el lente. Hoy estamos serios, pero con nuestra esencia. Pero nos mandaron un video de un predicador. Sí. Nuevo. Bastante nuevo. Sí, bastante nuevo. Sí. Donde él, es más, no lo vamos a decir nosotros. Míralo ustedes. Muy bien. Jesús es santo. Tres veces santo. En la luz y las tinieblas no hay comunión. La Biblia dice que es mixta con el mundo. Él y mixta con Dios. Que esto es algo serio. Que el alma es algo seria. Que la gente se pierde por la mentira. Ese Dios tiene que sacar gente del mundo para hablarle la verdad al mundo y a la iglesia. La gloria es de Cristo, hermano. Entonces, la salsa cristiana, el merengue cristiano, el reggaetón cristiano, la altra cristiano, no es de Dios. Y ya. Se acabó. Aquí nos buscamos artistas cristianos. Aquí nos buscamos siervos cristianos. Siervos humildes. Siervos sencillos. Siervos listos para la obra de Dios. Ahí lo tienen. Ok. Y ya. Y punto. ¿Qué tú pensaste? Ay, hermanita mío. En verdad. Ajá. Hay muchas cosas erróneas vistas en este video. Ajá. De su parte, pero... Adelante, mira. Yo lo que quiero decir es que adelante, no estamos viendo el video porque nosotros nos lo enviaron. Sí, sí, sí. Y en verdad pensamos como que, pues dale, vamos a hablar de eso. ¿Por qué no? Segundo, yo no tengo nada en contra de la Larry Over ni la gente que piense de cierta manera. Yo lo que sí quiero hacer el podcast es porque en verdad, para mí, está bastante erróneo. Sí, sí. Este... Yo no es que estén en el podcast para hacer una campaña Larry Over ni que ellos tienen que, este, yo no sé qué, ni cancelar y over. No. Nada por el estilo. Yo lo que sí pienso es que... No estoy de acuerdo con su punto. No quiero decir que está en error. No estoy de acuerdo con su punto. Vamos a verlo así. Sí. Porque dije que está en error ya, pero vamos a verlo diferente. No estoy de acuerdo con su punto. Ya, ya. Yo pienso, o sea, hay que aclarar que la gente tiene que estar más que clara. Que nosotros no tenemos nada personal con él. O sea, nosotros lo amamos a ese hombre. Qué bueno porque es nuestro hermano en Cristo, hermano en la fe. Pero, este, pues, como que, pues, no vemos las cosas iguales y tenemos muchas cosas que hablar. Ok. Yo, por lo menos, pienso que, adelante, porque tampoco vamos a estar una hora en este podcast. Sí. Este, el tú decir que la balada, que la balada, que la salsa no es, que la salsa cristiana, que el merengue cristiano, que, este, que eso yo creo que es la polémica de todo el video, que, que el trap, eh, que está cristiano y que el merengue cristiano no es de Dios. Como que son palabras bien grandes porque. Sí, ya, ya él toma autoridad de que él, él, él es el juez de Dios. Y él es el que determina. De cuando acá, o sea, la música es música, ¿verdad? Y yo pienso que lo que no es de Dios es las cosas que, por ejemplo, él empieza diciendo que cuando el ser humano es amigo del mundo, ¿verdad? Sí. Se hace enemigo de Dios. Pero a veces se van bien extremos como si ellos fueran estos ángeles que no pueden conversar con la gente, eh, que no es de Dios. Pero ve acá, cuando ustedes no estaban en Cristo, ¿qué hizo la gente? Claro. ¿Los amó? Fue donde ustedes. La gente cristiana, cuando ellos no estaban en Cristo, ¿qué hizo? Se les apegó, les dio tratado, les habló de Dios. O sea que, si nos vamos con el pensar de que no nos podemos unir a las personas del mundo a ese nivel de que tú por ahí, yo por acá, ¿y entonces cómo vamos a llegar? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Sí. ¿Me entiendes? No sé cómo ellos lo ven. No, y es que, o sea, si tú vas a llevar, yo pienso que si vas a llevar el término ese de amistad con el mundo, enemistad con Dios, que, ok, lo entiendo, pues entonces tienes que llevarlo en todo al extremo. Es decir, ah, pues, no puede ir al cine, porque ahí se sientan. Antes decían que eso era la silla, silla encarnecedores. Sentarse en silla encarnecedores. No puede, no puede, no puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede comprar una nevera porque la nevera es de la, de, 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 de Sears. Entonces Sears es de un tipo que es del mundo, ¿sabes? Si te vas a esos extremos. No puedes ir al supermercado. Hay un comentario que decía, no puedes ir al supermercado entonces, porque entonces ahí venden alcohol. Claro. Sí, entonces estás, estás promoviendo, estás dándole tu dinero a alguien que vende también alcohol. Exacto. Entonces es como que yo pienso que él, en cierto punto, son los cuidados que uno tiene que tener. Yo entiendo que el tipo está empezando, pero hay mucha gente ahí que grita a mí. O sea que hay mucha gente ahí que no está empezando y tienen que seguirme pensar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, como que él, el tú decirle eso, ¿verdad? A ese extremo. No sé si él lo está diciendo a ese punto de vista, pero para mí son un poquito así. Yo creo que no, pero al fin y al cabo no quiero pensar, no quiero poner palabras en su boca, pero cuando yo, yo pienso que cuando él está diciendo, y yo espero que esto sea lo correcto, cuando él está diciendo enemistad con el mundo, que si yo lo hablo, es porque, y esto es lo que me hizo el texto. Enemistad con Dios. Enemistad, amigos con el mundo, enemistad con Dios. Para mí, en mi entender, es cuando tú practicas las mismas cosas del mundo, pues obviamente, o no estás obedeciendo a Dios, pues entonces eso no va con Dios. Exacto. Si ellos parten de ese mismo punto de vista, pues perfecto. Ahora, si tú partes del punto de vista de que ponerme una gorra, es ser igual que el mundo, pues estoy bien en desacuerdo con tu punto de vista. Sí, porque uno se recortan. Ah, pues también, pues se recortan. Se recortan igual que los del mundo, o sea, todo el mundo se recorta igual. Exacto. Si el punto de ellos es a ese nivel, pues entonces estoy bien en desacuerdo con ellos. ¿Qué? Me gustaría tenerlos quizás entonces aquí en un podcast. Para conversar. Para ver cómo ellos piensan eso y por qué llegan a esas conclusiones. Claro. Por ejemplo, para llegar a conclusiones de por qué esa música para ellos no es de Dios. Porque como dicen los comentarios, vamos a los comentarios. Sí, mira, un punto bien importante que yo creo que es lo que me estás diciendo, que es lo más que le chocó a todo el mundo. Es el que él decía la salsa cristiana, el mirenque cristiano, el reggaetón cristiano y el trap cristiano no son de Dios. Y ya, dice él. Y ya. Ok. Entiendo. Entonces los comentarios. No voy a mencionar el nombre porque, pero ustedes pueden ir. Bueno, algunos comentarios en un post que vimos. Claro. Este, comentarios dicen, la balada tampoco es de Dios, ni la batería, ni la guitarra, y mucho menos el piano, ya que con él se pueden tocar merengue también. Claro. Ahora, ahora que lo pienso, todo el que es cristiano y va al supermercado, se fue al texto. Tiene que arrodillarse entonces todos los días va a pedir perdón porque venden bebidas alcohólicas y por ahí para abajo. Entonces, otro comentario pusieron. Eh, déjenlo. Todos comienzan así. Es cuestión de tiempo. Claro. Abrazos. Lo que pasa también. Partiendo del punto de que muchas personas han comenzado así de reja tabla, por decirlo así, este. Y después se dan cuenta de que, pues, mera, verdad, espérate, estas canciones sí convierten. Porque hay un montón de gente que también está comentando que ellos se convirtieron a través de una canción cristiana, a través de un trap cristiano, que ellos conocieron a Dios a través de un reggaetón cristiano. Hay mucha gente que está comentando eso. Sí, es que nosotros estamos conversando ahorita en el carro y es que no hay tal cosa como un género musical cristiano. Eso no existe. O sea, toda la gente que sabe música, yo estudié en una escuela especializada en música y no hay tal cosa como un género musical cristiano. Eso no existe. Ajá. Como decir, un género musical como la bachata. Como bachata. Es merengue. No, lo que hace cristiano. Sí, sí, pero me espero que no existe. O sea, un género musical es bachata, por ejemplo. Bolero. Exacto. No existe uno que se llame cristiano. No, no, eso no existe. Lo que lo hace cristiano es el mensaje. Exacto. ¿Entiendes? O que no hay acordes cristianos, no hay ritmos cristianos. Son, o sea, son mensajes. Exacto. Lo que lo hace cristiano. Exacto. O que como que cuando uno mira para atrás, porque yo quiero saber como que a qué se refiere o que él considera música cristiana, por ponerlo así. No sé si él se refiere a los coritos. Si se refiere a los coritos. Porque eso fue uno de los comentarios. El comentario fue, y los coritos, que pusieron, y los coritos, ¿en qué estilo musical siempre los tocan en la iglesia? En salsa y merengue. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Como que diciendo, pues entonces si la salsa cristiana, si la salsa cristiana o los merengues cristianos no son de Dios, entonces los coritos, ¿qué son? Exacto. No, porque realmente, un ejemplo, si tú miras los coritos, este, voy a decir una fecha, porque no, no es como que exacta, pero digamos que en los 60, que empezaron a, que estaban los coritos en su apogeo ahí, como que los coritos de fuego, que eso es lo que mucha gente cuando dice, ah, no, eso es lo, la adoración real. Pues ok, está bien. En esa década, cuando tú analizas la cultura, ¿qué era lo que predominaba? Era la salsa y el merengue y el bolero. Eso que cuando tú analizas musicalmente, todos estos coritos eran merengue con letras cristianas y bolero o baladas, que eran canciones, las canciones lentas. Pero el género musical sigue siendo el mismo que el que todo el mundo estaba haciendo, ¿entiendes? Eso que ahora mismo lo que ha ido es evolucionando, lo que se conoce como worship, que hay uno de los comentarios que lo dice, se conoce como música country, puede ser, o música pop, como popular music, ¿entiendes? Como que no, no hay tal cosa, no hay tal cosa como un género cristiano y que eso específicamente sea lo que agrada a Dios únicamente, ¿entiendes? Exacto. Entonces, por ejemplo, hay uno que puso aquí en los comentarios, como que eso fue lo que dice, el reggaetón cristiano me salvó la vida a mí, mi rey, pero nada, eso no impide que te ame. Claro. Le puso una persona. Pero yo lo que digo es eso, como que por qué te vas al extremo de, aquí pusieron, ah, sí que ha pensado igual, bla, 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 bla. Pero yo digo, ¿por qué te vas al extremo de decirle eso? Porque, loco, hay personas, o sea, por ejemplo, partiendo de que el concepto de redimido fue hace dos semanas atrás, o sea, hay personas ahí, loco, que literalmente aman a Dios, ellos están literalmente siendo ministrados por Dios de X y manera. Eh, loco, hay jóvenes ahí, hay niños ahí, hay adultos ahí, que loco, que, loco, son gente que aman a Dios y sus vidas muestran a Dios donde sea. Entonces, tú estás diciendo que, si eso no es de Dios, por ejemplo, tú estás diciendo que el reggaetón no es de Dios, tú estás diciendo que yo por ir al concepto de reggaetón, que tú no sabes quién yo soy, pues tampoco soy de Dios. ¿Sabes? Si nos vamos a ese extremo, tú sabes, porque entonces, si yo no, si yo, por ejemplo, si el reggaetón no es de Dios y lo que no es amistad de Dios es enemigo de Dios, pues entonces yo estoy siendo amigo de algo que no es de Dios, pues entonces soy enemigo de Dios. O sea, que si fui al concepto de redimido, soy un enemigo o estoy en enemistad con Dios, ¿verdad? Si nos vamos a un extremo que yo no quiero pensar que es así, pero se ve así. Pues entonces, es como que, loco, tú no conoces a la gente que está ahí. Claro. ¿Me entiendes? O sea, pienso que llegan a un nivel donde a lo mejor porque, no sé, son de cierta manera, actúan de cierta manera, como que están en un lado superior, cuando aquí todos somos pecadores. Sí. No, y yo pienso que también este, que muchas de estos pensamientos, yo los entiendo y como que los puedo apoyar cuando uno decide abstenerse de eso, porque quizás tu relación con Dios no se ve fortalecida a raíz de quizás, o sea, estoy hablando de uno como individuo, o sea, estamos hablando de gente como Larry Over, que salió de un mundo bien difícil, o sea, que quizás es el adaptarse a la música reggaetón cristiano y todo eso, ahora mismo como que no es la mejor opción para él, porque él está tratando de fortalecer su fe, y eso yo lo entiendo y yo se lo aplaudo completamente si él decide como que, ok, pues yo me estoy absteniendo de esto que quizás me gusta, como de ritmo, de que yo puedo escribir. O que me trae recuerdo. Me trae recuerdo. Y yo puedo entender que como que, este, para una relación radical, pues tiene que haber un cambio radical en tu vida. Sí. Y pues uno se sujeta, o sea, esa persona como individuo, se sujeta a esos dogmas. Pero de hacer tu dogma una ley general, yo pienso que está mal. Por eso yo, por ejemplo, Story Fader, que lo respeto, y pienso que es un tipo que ha hecho cosas y sigue haciendo cosas para la voluntad de Dios brutales. Sí. Donde, donde quiera, que yo, papi, si puedo ayudarle en algo a Story Fader, me encantaría. Y perdóname que, que, o sea, que también ha sido bien vocal de que tiene ese pensamiento de que él no, él no, él empezó cuando, cuando se convirtió, él empezó cantando reggaetón cristiano y luego dijo, mira, mira, no. Por eso, que él es, él es del mismo pensamiento. Claro. Pero ahora mismo, dentro de, sacando ese fútbol momento, Story Fader, para mí es un durote. Tú sabes, ahora mismo tiene ese programa de, eh, eh, la verdad, ¿cómo es? Solamente la verdad. Solamente la verdad. Ese programa está rompiendo, ¿me entiendes? Y está súper brutal. Pero hay unos pensamientos que, como tú dices, no podemos ponerlo como que esta es la ley para todo el mundo. O sea, si, por ejemplo, si Moisés vio a Dios en una salsa ardiendo y no se consumía, no significa que eso ahora todos nosotros tenemos que ver a Dios con una salsa ardiendo y no se consume. Porque si no, no es Dios. O sea, eso no significa eso. Esa fue la experiencia de Moisés en ese momento con Dios. ¿Me entiendes? Eso no es una ley ahora que siempre tenemos que ver a Dios en una salsa. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el error que a veces cometemos en, en eso mismo. Como que, por ejemplo, si Story Fader decide, porque Story Fader, él ha dicho que eso no tampoco es de Dios. Y que tú mover la cabeza, dicen en la entrevista de Mike Iba Stacy, no me equivoco, él dice como que si tú, porque reggaetón te hace como que mover la cabeza, que se yo, que eso está mal. Entonces, si tú levantas la mano, está mal. Si tú, o sea, lo usamos seres humanos, mi gente. ¿Viste? Sí, sí. El bailar, bueno, si para ustedes bailar está mal, pues está bien, pero para mí el bailar no está mal. Para mí el yo levantar la mano y brincar de felicidad no está mal. O sea, ¿por qué eso está mal? O sea, ¿en qué eso está llevando en nombre de Dios a algo mal? Ahora, si estamos hablando de perrear, por decirlo así, ah, vamos a un par de a perrear, ya son otros 20 pesos. Claro. Pero hay gente que quizás se obtiene porque dice, ah, pues, no, porque cuando yo escucho esa música, lo único que me recuerda, lo único que me lleva a eso. Pues entonces, ahí yo entiendo que tú decidas como que, ok, pues yo me voy a alejar de esto porque yo todavía no he podido hacer ese cambio en mí en el sentido de que, pues cuando yo escucho una canción de reggaetón cristiano, no me den ganas de perrear, ¿entiendes? No, exacto, yo puedo entender eso, yo puedo entenderlo full. Y en el caso de Telefader, el abstenerse de todo eso lo ha mantenido fiel, o sea, como que firme en lo que es Dios. Sí, sí. O sea, lleva un montón de años, está bien. Después él dice más adelante, como que en el video él dice, ah, este, él dice, aquí no buscamos artistas cristianos, aquí buscamos siervos cristianos, siervos sencillos, siervos listos para la obra de Dios, siervos, exacto, este, o sea, él está, o por lo menos yo quizás lo estimaría interpretando, pero en verdad, sinceramente me gustaría tener a él y todo el corillo. No porque yo quiero que ellos me ganen a mí un debate, nada por el estilo. No, no, es para conversar. Es para ver, porque ellos piensan así, porque eso no es mi, eso no se ven ni en la Biblia, tú sabes. Entonces, yo quisiera saber por qué piensan así, porque a la misma vez ellos piensan que, qué sé yo, que a lo mejor ellos no, ellos con eso no, no sé, quizás van al pensamiento de alguien y se lo cambian, pero hay mucha gente que se queda confundida. Sí. Hay mucha gente que tiene problemas porque quizás quieren cantar, por ejemplo, algo urbano. De momento ven este tipo de predica y dicen, dijeron, pues yo no puedo cantar algo urbano. Y hay veces que la gente opta porque hacen el mundo, porque piensan que esto es pecado. ¿Me entiendes? Entonces, mira, cuando dice esto de... Eso de siervo también es como que, este, yo pienso que, como que no se entiende tan bien porque, por ejemplo, la separación que él hizo es como que, ah, no hay tal cosa como artista cristiano y siervo cristiano. Por eso, ahí voy, ahí voy. Que él está diciendo como que, ah, si tú eres un artista, tú no eres siervo. Cuando, como si ser siervo fuera como, como un título o una, o una profesión, cuando ser siervo es una actitud. Ajá. Como que tú, cuando, o sea, ser siervo es un, es un, es el carácter del cristiano. Exacto. So que pueda haber alguien que haga arte, que sea un artista, que haga una persona que haga arte y tenga el corazón. Eso es un artista, una persona que hace arte. Ajá. So que, como que, y el arte proviene de Dios, porque Dios es el creador de todo. Bueno, si Dios creó todo, él es el artista. Él es el artista por excelencia. El artista mayor. Mira, vaya. So que, como que, la persona que tiene, que hace arte, el artista, puede tener el corazón de siervo. O sea, que tú no puedes generalizar o separarlo por completo. Exacto. Ahora, si tú eres un cristiano que te está viendo la película, que te crees el cheche. Ah, bueno. Entonces, tu corazón está mal puesto, ¿verdad? Sí, es otra cosa. Y con todo y eso, áreas donde tú tienes que mejorar. Claro. Porque no por eso debas de ser cristiano. Porque tú puedes ser un cristiano y ser un guillado de madre. Y lo que pasa es que no has madurado. Exacto. Y tienes que entender que, mira, hay que ser humilde. Pero no significa que en otras áreas tú no puedas ser eficiente. No significa que estabas para el diablo. No significa, o sea, dentro de este mundo cristiano nosotros estamos constantemente arreglándonos y madurando. Claro. Entonces, es como que esa palabra, como que el desacto, él lo lleva ahí como que, ah, que si es artista cristiano. O sea, mira, si yo, o sea, ahora, si yo lo que hago es un ídolo, si yo como una persona es un ídolo, como que, ay, viene por aquí Keropi y la gente, qué sé yo, me tiene una estatua mía. Y me adoran, pues ya son otros 20 pesos. Pero, loco, si yo hago arte y yo estoy viendo de eso y quieren decir, mira, el artista Keropi lo vamos a estar entrevistando aquí. Yo debo de ser cristiano porque me están diciendo artista. No, no me diga arte, dime siervo. Ajá. No, porque tú vas a hacer arte. Porque te puedes llamar siervo y seguir siendo igual de desobediente. Exacto. De desobediente. Sí, porque entonces al doctor no lo puedes llamar doctor. Tienes que llamarlo siervo. Ajá. Porque yo puedo decirle a alguien, siervo o hermano, o lo que sea. Y puede tener 3.000 pecados ahí que yo no sepa. ¿Me entiendes? Entonces, me da un poco de, cuando yo veo el video, como que de venas, de ciertas cosas, porque yo digo, caramba, como que se está viendo un gran crecimiento dentro de lo que es lo urbano cristiano, que llevan años tratando de, como que, se está viendo un crecimiento bien grande. También se está viendo unión, en cierto punto, de los mismos géneros, más gente que no es cristiana. Claro. Este, queriendo como que hacer colaboraciones. Eh, hay mucha gente que lo vea mal. Yo siempre, siempre y cuando empiezo, que si tú estás bien parado, en el sentido de que tú no estás, tú estás haciendo esto porque Dios te mandó. Ajá. Y tú no estás aquí haciendo las cosas para coger pauta, ni hacer tema cheche, ni ya por el estilo. Pues perfecto. Ahora, si tú piensas que, eh, grabar con X, Y persona, sea, vamos a ver aquí, grabar con Bad Bunny, que sea, tú lo estás viendo como algo de beneficiarte tú, tu ego, tu cosa, pues estás mal. Pero, si tú grabas un, un, un tema, que esto lo hemos visto, hemos visto gente que graba temas, el mismo Story of Fire grabó un tema con Cosculluela, ¿me entiendes? Como que, si tú grabas temas con gente secular, que, por ejemplo, Chalón con Brian Myers, ¿me entiendes? Loco, la oportunidad que Chalón tuvo en ese momento, de, tú te crees que, si Chalón no canta urbano, bueno, Dios puede hacer otras cosas, pero, ese, ese, ese glimpse de que Chalón canta urbano, y que Cristian Ponce canta una canción urbana, hizo que Brian Myers la escuchara por, por Baron Omi, y Brian Myers dijera, vamos a montarle en ese tema. El mismo Farru, el mismo Farru, antes de, de él darle el paso por completo, había una, había grabado una canción con On El Día, que fue la canción que se fue viral cuando él. Y en lugar la L, que también grabó una con On El Día. Entonces, son momentos, y conexiones, y más allá de conexiones, eh, relaciones, que uno crea, que quizás no se hubiesen dado de cierta manera, pero, pero, gracias a esto, se dio una relación, ¿me entiendes? Pues, ahora tú tienes un tema, de momento, tú tienes a Brian Myers en el concierto, y ok, qué sé yo, y el tista, no sé, lo que se quieran decir, loco, él está ahí, él está rodeado de gente cristiana, está rodeado de gente que le va a mostrar a él cómo realmente es un ambiente cristiano, ¿me entiendes? Como que, entonces vamos a echar todo eso a la borda, solamente por un, por alguien que te dijo que eso no es cristiano, porque yo quisiera saber cuál es la, cuál es la, la, no sé, lo que ellos dicen que por esto no es cristiano. Y, y, ¿sabes? Como que, solamente porque un pastor te lo dio, ¿me entiendes? Como que solamente porque, ah, tu, tu comodidad de fe cree eso, ya. Y yo no estoy diciendo como que, ah, vamos, no vamos a creer en nuestros pastores, no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es como que hay muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos que verificar bien, bien. Claro. Este, porque podemos estar quizás haciendo más daño de lo que no, de, de, de lo que queremos construir. No, y, y también, o sea, también yo pienso que es bien importante ver los frutos. Mano, o sea, esta, eh, los artistas que llevan años levantando lo que es esto, esto, este nuevo género, quizás, bueno, no es nuevo porque ya lleva un montón de años, pero el género urbano cristiano, gente como Manimonte, gente como Ale Zurlo, gente como Reimido, que han tenido que, que, que coger cantazos en el sentido de que, pues, es como que la crítica de la gente y, y todavía los critican porque, pues, vemos todavía cosas como estas que los siguen criticando. Sin embargo, tú ves los frutos de gente que escribe en los comentarios como que, mira, esta canción, yo no me esperaba que esto me iba a transformar mi vida. Cuando tú vas a eventos como los de, los que fuimos de la, de, de rompiendo, así como un montón de otros. Y antes de eso hemos ido, Jactón. Un montón de otros eventos urbanos cristianos que la gente, eh, llora, que la gente celebra, que la gente se, eh, como que puede entender lo que es Dios de una manera tan diferente. Sí. Pues entonces tú estás viendo los frutos a través de tantos años. Y, y que conste, el podcast lo hicimos, si nos vimos, porque ya podemos ir para, 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 si lo, si lo, si lo, si lo hicimos mal, que nos disculpen. Si, mi, mi norte con este podcast no es como que nosotros tenemos la razón y tú no, mi norte no es ese. No, no, no. Mi norte es como que yo no creo que ese punto esté correcto. Este, quisiera saber, quisiera sentarme a ver por qué lo, por qué piensan así. Este, somos hermanos en Cristo, bro, yo no tengo ningún problema con las personas que piensen así, no tengo ningún tipo de problema, olvídate de eso. Pues, no pensamos igual, no pensamos igual y nos quedaremos el resto de nuestra vida así hasta que lo arreglemos. Claro. Pero, pero a lo que voy es como que yo también he sido también vocal, o no sé si tanto, pero también yo he hablado de, por ejemplo, en Ejero Urbano y hay colegas bien de adentro que saben que yo quizás no he sido vocal en las redes sociales, pero con ellos mismos lo he hecho. Cuando a lo mejor nos vamos muy materialistas en muchas áreas, en canciones nos hemos ido materialistas, o quizás nos vemos como que con mucho guille. ¿Ves? Porque un Cristiano no tiene que estar fronteando con nada, porque nosotros somos humildes, por decirlo así, la humildad es lo que prevalece en nosotros, ¿me entiendes? O sea que no es como que, ay, yo estoy diciendo esto, pero tampoco he tirado para acá cuando, cuando, lo que pasa es que no lo he hecho quizás a través de un podcast, pero, y esto lo siento porque el video está viral y tampoco conozco a Larry Over. Este, pero a lo que voy es eso, como que yo no aplaudo el materialismo, yo no aplaudo el guille, yo no aplaudo que nosotros somos más duros que los demás, yo no aplaudo eso, aunque nosotros sí payasamos que somos el mejor podcast del mundo, sonidos, pero tú me entiendes lo que quiero decir, pero a la misma vez tampoco, no aplaudo del otro extremo de, 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 ah, esto es del diablo, porque si no es del diablo, te está diciendo que eso es del diablo, porque si no es del diablo, es del diablo, el Cristiano cree, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues vamos a irnos así, o sea, y tú tirar esas palabras ahí, pues para mí pues es bien grande. No, y yo pienso que, o sea, también esto es lo que nosotros estamos haciendo, es con amor, nosotros no estamos haciéndolo con ningún tipo de, de mala intención, nosotros no queremos el daño, nosotros no queremos, eh, demostrar un tipo de, de, a pesar de que ahí, eh, como que... Porque al contrario, sí, pero vamos a suponer, vamos a suponer, que en el, en un caso loco, ellos vengan y me convenzan a mí que eso está mal, ¿verdad? Que el reggaetón está mal, y, y me lo hagan ver, pues yo, yo digo, pues está bien, mira, pues yo estuve equivocado, ¿me entiendes? Como que mi postura no es como que, exacto, eh, ah, yo, este, nosotros somos la verdad, y ya, no, 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 mi postura no es esa, como que la gente, porque también hay gente que le gusta esto para, para, ah, pues que ahora vayan y le caen la boca, y, y, ah, y que ellos le caen la boca para atrás, no, 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 para mí no, yo, eso no es el podcast, eso no es el podcast. No, no, y, o sea, es más, lo invitamos, lo invitamos a que, a que empiece a ver los frutos, vaya a un concierto, el, el 27 de mayo va a estar Gabriel Rodríguez, vaya para allá, y si no, y vea, vea, en junio, en junio va a estar el surlo, te invitamos que vayas y, y vea, número uno, cómo tú puedes disfrutar el evangelio, realmente, o sea, como que, de una manera. Diferente. Diferente, claro, que quizás estás acostumbrado, y va a haber gente que no, que escucha reggaeton cristiano, y no va a estar ahí perreando, no va a estar ahí haciendo nada malo. Y que conste que va a haber un montón de gente que a lo mejor tampoco están de acuerdo con su punto de vista, y quizás hay gente que están de acuerdo con el punto de vista de Larry, y quizás hay gente que no está de acuerdo con su punto de vista, y va a haber el mismo amor de todo el mundo. Full. No importando que no estén de acuerdo con su punto de vista, ¿me entiendes? Porque créeme que si yo veo a Larry Over, en cualquiera de esos dos lugares, o en cualquier lugar, yo voy a decir, bro, que la cara de Larry, y lo voy a abrazar, y lo voy a saludar, ¿me entiendes? Como que, eso es la vuelta. Sí, porque al final somos hermanos en Cristo. La vuelta es, la vuelta es entender por qué decir estas cosas, y también entender por qué, bro, sabes, se están yendo, con ese tipo de pensar, se están yendo en contra de muchas personas que aman a Dios, no es tanto por lo de reggaeton, aman a Dios, quieren hacer cosas para Dios, quieren que la gente ame a Dios, que la gente se acerque a Dios, y te está yendo en contra de todo eso. Sí, entonces divide a los que están adentro, divide a los que están adentro en cuestión de el cuerpo de Cristo, lo divide, porque estás diciendo, ah, esta gente que está también trabajando para el reino. No, no, ellos están aparte, ellos son, eso que está dividiendo el cuerpo de Cristo, Cristo, como que si lo haces de una manera malintencionada, o se puede sacar de una manera malintencionada, divide el cuerpo de Cristo y también confunda a los que están afuera, porque dice como que diantre, pues entonces, pues yo no voy a, yo, yo, que me gusta este tipo de música. Que conocemos panas, ¿qué le ha pasado eso? Pues entonces, no me voy a acercar a Dios, porque yo no quiero hacer esto, ¿entiendes? Y mira, nosotros en ningún momento, a pesar de que quizás diferimos, diferimos de un punto, en ningún momento yo he dicho, esa gente no es de Dios, ¿me entiendes? Yo siempre he dicho, no estoy de acuerdo con ese punto, pero al contrario, hemos dicho todas las, o sea, esto les pasa, les dije, todas las cosas brutales que ha hecho Dios, y un hombre de Dios, igual que el Ariover, si está en los caminos de Cristo y permanece ahí, seguirá siendo un hombre de Dios, ¿me entiendes? O sea, yo nunca he dicho, eso que están haciendo no es de Dios, ¿me entiendes? Al contrario, cara, que yo lo vea diferente, son otros 20 pesos, pero yo no me atrevo a decir, eso no es de Dios. Sin embargo, ellos están diciendo eso, ¿ves? No, no. Y esa es la diferencia, como que, ¿qué podemos hacer para que nos veamos más unidos en muchas áreas, aunque veamos diferentes puntos de vista, ciertas cosas, ¿me entiendes? Pero, pienso que estamos bien, a todas estas, Puchillo no somos unos profesionales, no somos los más teólogos, aunque yo estoy de teología, pero no somos los más teólogos, no somos los más apologistas, no somos, somos chamacos que creamos contenido. De vacilones, de entretenimiento, quisimos hacer este pues para estar ahí y porque nos lo enviaron. Sí. Pues lo hablamos, pero tampoco es que nosotros sabemos toda la información, porque a veces la gente comenta como que, ah, busquen información de esto, mira, mi gente, estamos haciendo un podcast, hablando normal, si usted tiene un montón de información, pues ustedes lo ponen en los comentarios, ¿me entiendes? Y nos ayudan a nosotros, porque nosotros también aprendemos, nosotros no somos Google, tenemos todas las contestaciones. No. Nosotros aquí aprendemos con ustedes también. Nada, ustedes nos dicen, ¿qué tú quieres decir? No, lo amamos. Tus palabras finales, tus palabras finales. No, finales no, porque tú estabas aquí. Finales no, porque esto no es mi último podcast. Sí, no, verdad, verdad. Palabras penúltimas. No, penúltimas no, porque entonces después viene la… Ah, exacto. Pues tus palabras. Mis palabras. Ajá. Es que los amamos. Los amamos y queremos abrazarlo algún día. Gracias por escucharnos. ¿Y tú? Es que no quiero que… De momento, quiero recargar mucho que los amamos, de verdad. No, no, está bien, tranquilo, Corío, se les ama. Esto fue el Sancochito aquí a fuego, Sancocho en la casa. Este, y nada, nos vemos después. Se les ama. Esto fue un podcastito aquí para chile con ustedes. Adiós. Adiós. Gracias.